Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como leer y responder mensajes en whatsapp sin aparecer en linea y sin que te vean. Whatsapp es una de las principales aplicaciones para dispositivos moviles, por lo que no dejamos de recibir consultas acerca de su funcionamiento. En muchas ocasiones es bueno saber leer mensajes de whatsapp sin aparecer en linea. Tenemos que destacar de la misma forma que gracias a whatsapp encontraremos la posibilidad de mantenernos en contacto con todos nuestros amigos, familiares o compañeros, sin importar en que parte del mundo estén y sin tener que pagar absolutamente nada, sino que simplemente debemos mantenernos conectados a una red wifi o datos móviles. Lo cierto es que whatsapp es la preferida de muchos, por lo que mucha gente se toma el tiempo para conocer distintos trucos que permitan aprovecharla al máximo. Y claro, existe una gran cantidad de trucos. Pero vamos entonces a lo concreto, y es que muchos usuarios quieren saber como enviar mensajes en whatsapp sin aparecer en linea, ya sea por el motivo que sea, pero que principalmente no aparezcan en linea. Hay que recordar que este truco, muchas personas lo realizaban desde la aplicación de whatsapp plus. Pero también hay una forma de hacerlo en whatsapp normal. Así que para esto, quédate en este video. Comencemos. Primero tienes que saber que se trata de un tutorial para whatsapp que funciona únicamente en los dispositivos móviles que tiene el sistema operativo android. Es decir, que si dispones de un iphone, debes saber que lamentablemente los siguientes trucos no te serán de utilidad. Bien, considerando esto, y si quieres enviar un mensaje o leer uno que te han enviado y no quieres aparecer en linea ni mucho menos, lo que tienes que hacer es quedarte en este video. En realidad, el truco está en nuestro acceso a internet. Para esto, una vez que recibimos el mensaje de whatsapp, simplemente deshabilitamos ya sea el wifi o los datos móviles. Una vez hecho esto, simplemente nos metemos al chat que queremos responder. Ahora simplemente escribimos nuestro mensaje y lo enviamos. Se nos quedará con el simbolito de reloj de que nos ha enviado. Una vez hecho esto, simplemente debemos salirnos de la aplicación y volver a activar los datos o el wifi. Ahora el mensaje se enviará automáticamente y en ningún momento apareceremos en línea. Este es un truco extremadamente sencillo que no necesita descargar ningún programa y nos sirve de mucha ayuda. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.